El triste saber que el pasado no volverá Momentos tardes que nos llenaron de felicidad Si estamos acá o estuvimos allá Si mañana tal vez en otro lugar Lo más importante siempre será que busquemos a Dios Si mañana tal vez no me encuentras Busquen en su corazón Pues tal vez ahí se encuentre un recuerdo de mí Si algún día estuvimos juntos Y la distancia nos separó Nos sigue uniendo la fe y un espíritu en Dios Yo siempre los llevo presentes Como olvidar la pasión En cierto lugar unidos cantamos a Dios Canciones de amor ¡Gracias!